Y continuamos con el programa aquí en Automundo, como siempre, trayéndoles las primicias automotrices. Qué mejor que hoy día dos lindos, lindos camiones de Scania que hacen su debut en el Perú. Scania es una marca pues de esas suecas, recias de camiones que tiene una novedad a nivel mundial que llega al Perú y qué mejor que el señor Juan Carlos Pong. Es una novedad para el mercado peruano, es lo que hemos lanzado bajo el concepto Streamline que asocia a fluidez en el transporte. ¿De qué se trata? Se trata de, dentro de las soluciones de transporte que ofrece Scania, estamos brindándole a los transportistas nuevas alternativas de hacer transporte. En configuraciones novedosas, novedosas para el mercado peruano. Son configuraciones muy utilizadas a nivel mundial en la marca Scania y en otras marcas para el transporte de carretera en larga distancia. Sin embargo, acá en el Perú, debido a las limitaciones de infraestructura, no eran tan populares, pero... Aquí las rutas eran más off-road. Exacto, sin embargo, ahora tenemos una autopista hacia el norte, que prácticamente es una autopista en sí. La autopista hacia el sur está creciendo, tenemos la longitudinal de la sierra, tenemos mucha más infraestructura vial en el país, lo cual permite y abre las puertas a traer este concepto de transporte en nuevas configuraciones al Perú, que es un concepto que es largamente más rentable que la configuración tradicional 6x4. Es 20% menos en la inversión inicial, en los costos de operación... ¿Ese es el 4x2? Es claro, en el 4x2 llega a ser hasta 20% menos en la inversión inicial, en un 6x2 llega a ser hasta 10% menos. En el 4x2 el principal ahorro en el costo de operación son los peajes. Los peajes es increíble, los peajes en el Perú son altísimos. 14 soles es el peaje más caro que hay acá en el Perú y que los transportistas multipliquen. La cantidad de peajes que pagan por eje, que tienen que pasar, que lo multipliquen por la cantidad de camiones que tienen y el ahorro es muy, muy, muy importante. Entonces, el cliente ahorra en la inversión, en el camión es más barato, ahorra en los costos de operación, en combustible, en neumáticos, en peajes, en la configuración 4x2 y no pierden productividad porque las unidades con un semirremolque adecuado pueden cargar la misma carga útil o más que la de un 6x4 tradicional. Entonces, donde las rutas lo permitan, que cada vez son más las rutas en el Perú, estas configuraciones son largamente las más rentables en comparación a un 6x4 tradicional. Aquí lo que están presentando son dos modelos, uno es el 460, este de acá, R460 y el otro es el P410. Lindo, ¿no? Y tienen esos faritos, ahí arriba tienen esos faritos muy bonitos, tienen un espejo para poder ver más todavía información para el chofer. Estos de acá, si ustedes ven, tienen cuatro llantas, ¿no? Dos aros ahí. Ya. La diferencia está con este, que tiene un solo ar. Según nos dicen los de Scania, es de que el que el camión tenga solamente un eje trasero, es un, algo que no es aceptado, un solo eje trasero, no es aceptado en el mercado nacional. Todos quieren tener como ese, cuatro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a cuatro, porque siempre hay subidas de montaña, es más off-road el cuatro, ¿no es cierto? Y entonces todos en el Perú dicen, ni te compres, ni te compres solamente con uno, no te va a funcionar bien. Bueno, hoy día Scania está haciendo la apuesta y ya convenció a muchísimos de seguir convenciendo de que no se necesita un off-road de cuatro atrás para ir por la Panamericana, que es una autopista con todo. Ahora, con el ahorro de peso significa que el tractor puede jalar o puede transportar mayor cantidad de peso. Exactamente, en un 6x4 el peso en un Scania, el más liviano, podría llegar a 9 toneladas, en un 6x4 tradicional, en un 4x2 es 7.3 toneladas, 1.7 toneladas menos de peso. Que cuando el cliente tiene un flete vacío, es importante, es 1.7 toneladas menos de flete vacío, es 1.7 toneladas menos de fierro que lleva el cliente. Fierro porque no le pagan. Así que ahí lo tuvieron amigos, aquí estamos en Scania con la sección de Streamline.